En Cutibalú, la entrevista, la entrevista. 6 con 51 minutos, 6 y 51. Hace unos instantes conversábamos con el dirigente de la Junta de Usuarios del Alto Piura y también por supuesto escuchábamos lo que manifiestan desde la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura y también desde otros valles de nuestra región a propósito de algo que se viene advirtiendo desde semanas atrás, la falta de fertilizantes que va a generar la poca producción agrícola y por tanto esta crisis alimentaria de la que ya se habla a nivel nacional y global y que va a tener mayores impactos en países como los nuestros. Estamos ya en comunicación telefónica con María Isabel Remy, ex viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario, a quien le agradecemos este contacto con Cutibalú. Muy buenos días, socióloga. Bienvenida a Cutibalú. Buenos días, Cindy. Muchas gracias por la entrevista y buenos días a los amigos que escuchan Radio Cutibalú en las mañanas. Muchas gracias por acompañarnos también. La primera reflexión que puede hacer en el marco de esta crisis alimentaria de la que ya se está hablando hace algunas semanas atrás aquí en Cutibalú también conversábamos con usted y se daban algunas recomendaciones desde la experiencia en este sector del Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Cómo ve que se está actuando frente al Ejecutivo, frente a esta situación? Bueno, lo que se ha anunciado es que ya se estableció un monto de dinero para comprar la urea y el ministro anterior estuvo aparentemente avanzando en la adquisición internacional de este fertilizante. Tenemos cambio de ministro, así es que no sabemos cómo siguen las cosas. Ayer, sí, escuchaba también a una entrevista que señalaba que efectivamente en el caso de los fertilizantes tendríamos que hacer lo que se hizo con las vacunas, es decir, al más alto nivel de gobierno hacer una gestión internacional. Lo mencionamos la vez pasada que conversamos. Hay que hacer una gestión con gobiernos y luego efectivamente empezar no solamente la compra ahora para ahorita que ya se necesita. Me imagino que las entrevistas que te dieron los dirigentes, los representantes de las juntas de usuarios deben haber mencionado que ya hay restricciones muy fuertes para el uso de urea, pero además va a seguir a lo largo de la campaña y para más adelante. Entonces, estamos en una situación ahorita crítica y que puede, digamos, generar un déficit también en adelante. Entonces, eso debe ser un tema grave de gobierno. Esperemos que el cambio de ministro apunte a una mayor eficiencia en la gestión de esta crisis. El Ministerio de Agricultura, no sé si tiene, pero sí tenía una pequeña comisión interna que le daba seguimiento a la siembra, o sea, al desarrollo de la producción de alimentos. Hay mucha información o había. El Ministerio de Agricultura, hay que recordar, tiene un área de estadística agraria del más alto nivel con imágenes satélites, etc. Espero que todo eso siga en pie. Ayer entré al sistema de información y estadística agraria, el CIEA, que es notable, y que tenga y que mantenga el personal de primer orden que ha tenido desde hace años. O sea, no es que, no digo que nosotros lo hicimos, o sea, realmente ha habido una larga estabilidad en el personal a cargo de estadística y ha producido estadística muy buena. Tenemos que darle seguimiento cómo va la siembra, cómo se va desarrollando y estar viendo efectivamente la evolución, sobre todo de los grandes productos, de esos de 200.000 hectáreas, arroz, papa, maíz, cebollas del país. Efectivamente entramos a un periodo de crisis alimentaria. Hacía hace mucho tiempo que el mundo no atraviesa esto. Y para la población que nos está escuchando, disculpe, para la población que nos está escuchando, ¿qué significa? ¿Cómo se va a presentar esta crisis alimentaria? No sé si nos logra escuchar. Sí, y para la población que nos está escuchando, cuando hablamos de crisis alimentaria, ¿cómo es que se va a manifestar esta en nuestro país? Por ejemplo, sin duda se habla de una crisis global, pero en países como los nuestros el impacto probablemente va a ser mayor. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta sobre todo en precios, en precios muy altos, en escasez de algunos productos. Imagínese usted, no sé si ella lo preguntó, ¿qué puede significar seguir adelante con la producción de arroz de piura, que es tan importante, sin introducir la cantidad necesaria de urea? Pues el arroz va a salir con mucha menos, va a haber mucha menos producción, por lo tanto va a ser mucho más caro, más escaso, va a haber importación, vamos a... En fin, va a haber una situación muy delicada, de precios a los cuales la población de menores ingresos no va a poder comprar. Entonces, sí, no sé si avanza a una comilla sambruna, como ha habido en otros periodos de la historia, pero sí a una fuerte dificultad para conseguir y comprar alimentos. Entonces, la seguridad alimentaria no solamente es la producción y la disponibilidad de alimentos por producción e importación, sino la posibilidad de las personas de adquirirlos y adquirirlos alimentos de calidad necesarios para alimentar, para nutrir a la población. Eso es lo que va a ser bastante difícil, porque es internacional además, ¿no? Entonces, todo el mundo, igual que las vacunas, en todo el mundo está buscando urea porque ha disminuido la producción, hay una guerra en uno de los grandes lugares de producción de urea y entonces, el mundo está comprando, ¿no? Y nosotros todavía no. Entonces, es una situación delicada. Y países como los nuestros están en la cola, además, en poder comprar. Sí, sí. Bueno, hay, como sabes, en todas partes la producción es estacional. Hay también que ver en qué momento nosotros, otros países, en fin, necesitan la urea. Esto requiere una planificación muy minuciosa, con muchísima información. Entonces, como te señalo, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego tiene o ha tenido equipos muy fuertes para manejar información. Yo espero que se refuercen y que sobre la base de la información precisa que genera el Ministerio se puedan tomar, diseñar las estrategias y las decisiones para la compra, ¿no? Esto involucra no solamente al Ministerio de Desarrollo Agrario, involucra también relaciones exteriores, Ministerio de Economía para tener los recursos exactamente en el momento en el que se requieren y para obtenerlo. Y luego, la estrategia de distribución. Tampoco queda claro que va a ser el gobierno una vez que consiga la urea, ¿no? O sea, la va a vender el gobierno a precios bajos, la va a conseguir para que las empresas importadoras la vendan y el gobierno subsidie el sector de producción de alimentos. Hay varias opciones para ver cómo se va a distribuir el fertilizante y todavía no está clara cuál va a ser la estrategia, ¿no? Es fundamental. Hay mucha incertidumbre en este último decreto de urgencia. En este momento, no solo, bueno, el fertilizante, pero además creo que el gobierno podría empezar ya a hacer los esfuerzos para, junto con las asociaciones de productores, las juntas de usuarios, etc., meter también una importante, digamos, intervención en asistencia técnica, crédito oportuno, en fin. Claro, si no hay el producto, te sacamos con el crédito, pero en cuanto hay el producto tenemos que preocuparnos por toda la cadena, de alimentos. Yo quería también remarcar que ni en el Ministerio de Agricultura, o sea, en el Ministerio de Agricultura hay esta comisión que da seguimiento, pero no hay un área específica a cargo de la promoción o supervisión, efectivamente, de la producción de alimentos. Entonces, la alimentación dejó de ser, digamos, dejó de tener un espacio específico institucional en el Estado peruano. Ha habido estrategia nacional de seguridad alimentaria, el término año pasado, que yo sepa, no está evaluada. Nosotros empezamos la producción de una política nacional de seguridad alimentaria muy multisectorial, etc., pero todo lo anterior no se ha evaluado suficientemente para saber exactamente qué necesitamos para garantizar seguridad alimentaria. No se encuentra esta crisis de fertilizante sin tener claridad de cómo es que el Estado peruano puede asegurar la seguridad alimentaria de su población. Sin duda, sin duda, y nos parece que esta crisis podría ser también, como todas las crisis, la oportunidad para, en este caso, fortalecer la política de seguridad alimentaria que está venida a menos. Marisa Remi, Marisabel Remi, es viceministra de Agricultura, le agradecemos esta participación en Cultivalú, y no sé si es que tenga un mensaje directo a los agricultores y agricultoras de nuestra región que le escuchan. Sí, o sea, un saludo muy fuerte. Tienen que estar organizados. Una de las principales debilidades del agro peruano es la debilidad de su organización. Fue un agro muy organizado, muy fuerte, con cooperativas, con federaciones. Entonces, pues tenemos que seguir empujando asociaciones de producción para poder recibir asistencia técnica, ayuda, etc. No podemos dejar el agro pulverizado. Y a la Dirección Regional de Agricultura, la propia Dirección Regional de Agricultura, necesita tener su estrategia también de promoción de la producción de alimentos. Muchísimas gracias, Sidney, por la entrevista. Muchas gracias a usted, María Isabel Remi, exviceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, por acompañarnos esta mañana en Cultivalú. La pausa que corresponde a esta hora y volvemos con más. En Cultivalú, la entrevista. La entrevista. La entrevista.